Aparte de eso, te quiero contar algo A mi marido no le funciona Si, osea, estamos intentando hacer de todo, pero... Ay, no le funciona No le funciona No se que hacer Oliver, porque le estas contando a todo el mundo de que a mi ya no me funciona? Amor, amor, tranquilo, tranquilo, osea Se supone que es algo intimo, algo secreto, algo de nosotros dos No necesariamente le debes contar a todo el mundo que ya no me funciona Osea, cierto, tengo ciertos problemitas, pero... Pero es solo secreto entre nosotros dos Estoy hablando de tu telefono, amor Que no te funciona Y el marido debe parar en los telefonos Ah, el telefono Hola vecino Esta bien, ya voy, ya voy, tienes lo siento Dame todo lo que tienes, dame todo lo que tienes Ya, dame el telefono, dame el telefono linda Como me dijiste? Ya, caese muñeca, dame el telefono Muñeca, ay me encanta eso Ya mujer, guapa, préstame el telefono Ay, guapa Tenia tiempo de no escuchar eso Que le pasa, mi hermosa, dame el telefono ¿Sabes que? No ves No ves Solo vine a robarle Bebe Guapo Papi David 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 Amor, te quedaste dormido Amor Esta noche quiero que me das algo que Nunca me has hecho A ver A ver David Yo le llamo, yo le llamo, ahorita le llamo A ver llamale, quiero ver, quiero ver Hola, hola Mira, este, te llamo para decirte de que Ya no te vuelvo a presar el carro porque Metiste a una mujer y ahí dejaste la ropa interior Entonces ahorita mi mujer esta aquí como que muy enojadita Que no es cierto, eso no es cierto, no fui yo Ya, ya, decirle la verdad, decirle la verdad, que si fuiste Ah, bueno, 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 si, 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 fui yo Si, si, fui yo, fui yo, este, fui yo, este, fue un accidente, es que la mujer con la que andaba la dejó ¿Lo ves? Está bien, te creo amor ¿De qué mujer estaban hablando? Mi amor, fíjate que tengo un poquito de hambre, no sé si puedes hacer cena ¿Podrías hacer la cena vos? Es que me siento muy enferma Ah, bueno, pues está bien amor En ese caso, pues, yo quería que fuéramos a comer, pero bueno, mi amor No, mi amor, yo no soy enferma, estoy lista Hola amor Hola, amor, ¿y esas marcas que traje en el cuello que son? Ah, este, bueno amor, es que lo que pasa es que unas hormigas me picaron ¿Por qué tenés dos picadas? Lo que pasa es que me picó acá y después fui a llamar a toda la familia y me picó acá Sí, mi amor, yo sé la sinceridad ante todo, ¿no? Porque hace rato cuando yo estaba solita me picaron un montón de hormigas por todo el cuerpo Pero los accidentes pasan Amigo, te quiero contar algo A ver, decime Ya es la cuarta vez que mi ex me engaña Es que la verdad no entiendo, mira, habemos tantos hombres buenos en esta vida Que queremos una oportunidad de una mujer tan guapa como vos, mirate O sea, no entiendo por qué razón nosotros no tenemos esa gran oportunidad de ser amados por una mujer tan linda como vos Sí, sabes que sí tienes razón Creo que le voy a dar otra oportunidad Cabo ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá! 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 Amor, tuve un inconveniente Llegaré esta mañana Te amo ¡Mamá! 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 ¿Será que te puedes venir a quedar ahora conmigo una noche? ¡Ay! Es que... Ya sabes, el torco de mi marido no va a estar ahora, sí Pues ya sabes, una noche de pasión y... ¡Cómo me encanta el salto del tigre, papi! ¡Sí que te espero! ¡Mamá! 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 ¿Qué significa esto? Eh... Te puedo explicar Este... ¡Él es gay! Pero, ¿y por qué te estás besando con él? Es que lo que pasa es que yo le estoy dando clase para que él... Eh... Aprenda a besar Y pueda besar a su... A su novio ¿Y está aprendiendo? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Excelente! ¡Qué bueno! ¡Lo dejo practicar! Amor, ¿ya casi te vas para la fiesta? ¡Sí, amor! Sólo, este... Me voy a soltar las trenzas ¿Ah, sí? Y a ver qué es lo que te va a llevar a fuerza Tanto que preguntas Este pan y esta camisa O sea, voy a ir decente como te gusta Ah... Ok, está bien. Me parece bien ¡Mapo! Ya creé este tonto Mapo en esa babusada Sabe este cuero como anda Esta mami va a ir a perrear con todo ¡Dame ese teléfono! ¡Dame ese teléfono! ¡Dame ese teléfono! ¡Sí! Este es tu teléfono ¡Sí! Este es tu teléfono ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Qué lástima! Este... ¿Sabes qué? Mejor te voy a dar... Te voy a regalar uno porque veo que no te... No te... Ese está muy feo, o sea... Deberías de tirarlo ¡No! ¿Sabes qué? No te voy a comer ¿Sabes qué? Es más... Este... Aquí está otro ¡Más! Porque... ¡Qué lástima! O sea... ¡Gracias! ¡Ya comiste! Te invito a comer si querés Venga, ustedes sabían que cuando uno saca la lengua no puede respirar por la nariz Eso pasa debido a que la capacidad motora Era María Y esa lenguita que pues... ¡Ah! Bueno, bueno, mi amigo secreto de esta noche es... Giancarlos Este... Te quiero regalar las llaves de mi carro porque sos un gran amigo ¡Ay, hermano! Muchas gracias, de verdad No, no, no... No sé cómo agradecértelo Bueno... Este... Ahorita pues yo... A mí quien me tocó fue Carla María De regalarle este hermoso televisor Pantalla plana de 42 pulgadas Y pues espero que te guste Te lo compré con mucho cariño Aquí está ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! No te hubieras molestado Te voy a poner por aquí Eso significa que lo que me va a tocar a mí Va a ser algo bastante costoso Pero bueno, a mí quien me salió el amigo secreto fue... El Brian Aquí está tu regalo Con mucho cariño Es una jícama ¿Una jícama? No te hubieras molestado ¡Es una cebolla! Amor ¿Vos serías capaz de engañarme con una mujer? Con una Estoy muy, muy emocionada Tengo el mejor hombre del mundo Es cariñoso, amoroso ¿Qué más popet en esta vida? Aunque va a ser un poco torpe Ah, eso no es nada ¡Re tonto! ¡Re bota! Pero ya sabes de que... Sí, no te estoy contando pues Pero... Ahí vamos Hay que saber Menso Miren, miren, miren Miren, miren Qué mamacita esa Miren, qué curva Ve Cómo me necesitaría tener una mamacita así como esa Yo... Bomboncito ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡Hola! Miren Miren, miren Kevin Aiden Oh, qué barbaridad Si yo le contara todas las cosas que he hecho en el charral con ella Para contarle que yo a ella me la comí Es mi hija